Jaime Baili asegura que Nicolás Maduro ya sacó a su familia de Venezuela. ¿Por qué? El periodista peruano asegura que el dictador intentará hacer fraude electoral, pero la ciudadanía no lo permitiría tras la victoria en la sur, por lo cual tendría un plan alternativo. El dictador Nicolás Maduro se encuentra en una situación crítica en medio de las elecciones de 2024 en Venezuela. Con la atención con la ciudadanía es clara y existe el rumore de una estrategia para mantenerse en el poder o, en caso de necesitarlo, escapar del país y pretende quedarse en el Palacio de Miraflores, desconociendo los resultados de los comicios o ejerciendo maniobras ilegales para cambiar el destino de las urnas. El escritor y presentador peruano Jaime Baili ha sido una de las voces más claves en ese sentido, asegurando que el mandatario ya ha sacado a su familia del país ante la inminente derrota electoral frente a Edmundo González y el rechazo del pueblo a un posible fraude cometido por el régimen que, tras 11 años, buscaría quedarse un tercer periodo más en Venezuela. Una vez se anuncie el fraude a favor de Maduro, el dictador sabe que no es del todo viable. No es desdobo probable que el país entero recete el fraude. Como está asustado, ha sacado ya a su familia de Venezuela y sabe que si los militares insurgentes se levantan, tendría solo dos probabilidades, afirmó Baili en un video difundido en su canal de YouTube, que también se ha hecho famoso en otras redes sociales. Baili también mencionó que Maduro y su esposa Silvia Flores están listas para abandonar el país en uno de los tres aviones privados que tienen reservados. Ellos saben que si la próxima semana Maduro y Silvia tienen que huir para no terminar encerrados en una mazmota, lo harán en uno de los tres aviones privados que están reservados para Maduro y su familia, concluyó el periodista peruano. El plan de Maduro. Hace unas semanas Jaime Baili aseguró que Nicolás Maduro tiene planes preparados para varios escenarios tras las elecciones presidenciales en Venezuela el 28 de junio. En un video publicado en YouTube, Baili afirma que el dictador venezolano Maduro tiene una fortuna oculta en Turquía que podría ascender a entre 4 mil y 5 mil millones de dólares. Además posee una villa, una mansión enorme en las afueras de Estambul. Maduro está listo para escapar en cualquier momento. Baili señala, Maduro sabe que las elecciones del 28 de julio representan un riesgo altísimo para su permanencia en el poder. Él y sus seguidores están conscientes de que si las elecciones fueran libres, la oposición democrática ganaría por un amplio margen. Además, Baili advierte que el fraude ya está en marcha, un gigantesco, colosal e incúdico fraude chavista, uno de muchos en 25 años de dictadura. Todo está preparado maliciosamente para que, a medianoche del 28 de julio, el pítere de la dictadura anuncie el fraude, y el plan de que Maduro obtuvo el 80% de los votos, mientras González su erudia no alcanzó el 40%. Baili también recuerda un incidente anterior en el que Maduro fue a punto de escapar en abril de 2019, cuando aún estaban en Caracas, Leopoldo López y Juan Guaidó. Ambos tramaron una conspiración para subnevar a los militares contra Maduro. Sin embargo, los rusos lo convencieron de quedarse asegurándole su apoyo en caso de una guerra civil. Así Maduro, aunque cobarde, permaneció en el poder. Finalmente Baili expresa que, una vez se anuncie el fraude, pueden ocurrir movimientos y excepciones que precipiten la salida introspectiva del dictador Maduro, quien ha usupado el poder durante más de 20 años. La frustración y el descontento en la población, combinados con presiones internas y externas, podrían forzar a Maduro a huir del país para evitar un colapso total de su régimen.